Buenos días, amigos. Estamos en el sector de Granada, en la ciudad de Cali, Colombia. Este es uno de los tantos barrios donde hay mucha fiesta, mucha rumba, mucha vida nocturna, restaurantes. Pero hoy, en la mañana, un lunes festivo, luce así. Todo tranquilo, todo cerrado. Y la gente, en todos estos edificios alrededor, pasando el guayabo de la noche anterior, pasando la resaca. Entonces vamos a aprovechar este día para ir a conocer el Pacífico colombiano. Y desde aquí, desde la ciudad de Cali, hay muchas formas para llegar a él. Usted puede ir al terminal de transporte de buses para llegar hasta un punto y después coger una lancha. Pero también puede llegar a un lugar llamado La Portada del Mar, que es justo ahí a donde vamos en este momento. Sean bienvenidos a esta aventura. Vamos a darle. Creo que llegó el transporte. Hasta luego, buen día. Buenos días. Muchas gracias. Llegamos a La Portada. La Portada del Mar. Esta es una de las formas para encontrar el camino al Pacífico, ¿no? Se puede ir al terminal, agarrar un bus normal, o venir aquí a guerrearla, a ver qué transporte nos lleva a Buenaventura. Este barrio aquí atrás, creo que se llama Normandía. Y aquí están todos estos carritos que ofrecen el mismo servicio, ¿no? Uno llega aquí y directo busca transporte que los lleve hacia el Pacífico. Ya les muestro cómo es el desayuno de campeones. Tenemos aquí los huevitos pedricos, arepa, pollo desmechado, salchicha. Y listo. Y esta gente aquí llega también en transporte público, me imagino que buscando lo mismo que yo. Porque es que la gente que va para Buenaventura no son solo turistas. Hay mucha gente que también va en el día a día, ¿no? Es un lugar muy importante de Colombia, del Pacífico colombiano. Este señor de blanco me acaba de decir que me cobra 50 mil pesos para llevarme hasta allá. Bueno, en esto nos vamos. Listo, háganle. Listo, nos fuimos para Buenaventura. Muchas gracias. Bienvenidos a Buenaventura. Primera vez en mi vida. Centro de Buenaventura. El puerto del Pacífico colombiano. Y es que ahí nomás se ve. Todas esas instalaciones que se ven allá son del puerto de Buenaventura. Allá en el fondo vemos una iglesia muy bonita y nuestro camino, que realmente es por allá. La idea es comprar algunos víveres. Que vamos para un sitio, a una playa, a algunos lugares bien alejados. Algunas comunidades también bien alejadas. Gracias. Y no sé muy bien cómo va a ser la cosa. Vamos a comprar agüita, algunas cosas para estar preparados. Y allá de fondo, encontrar una lancha que nos lleve al sitio. Porque ahí para adelante ya cero carreteras y todo es por agua. Buenaventura, como la gran mayoría del Pacífico colombiano. La comunidad aquí en su mayoría es afrodescendiente. De aquí para arriba, también comienza la región del Chocó. Hasta encontrarse con la selva del Darien que divide Colombia con Panamá. Aquí vamos a encontrar una cultura distinta. Comida distinta. Y comunidades con costumbres distintas. Que vamos a buscar más allá cuando atravesemos las aguas en la lancha. Esta es una de las partes más turísticas de aquí de Buenaventura. Todo lleno de restaurantes. ¿Cómo estás Juan? Sí señor. ¿Cómo estás? Mucho gusto, hermano. ¿Cómo vamos? Está saliendo ahí en un video. ¡Hola! ¿Vienes de turismo o qué? Sí, venimos del eje cafetero. Ah, qué bueno. Que pasen buenos. Chao, igual. Hasta luego. Chao. Buenos días. Todos estos son restaurantes y este es el malecón que atrae a muchos turistas, así como el señor del eje cafetero. Pero una de las cosas más importantes aquí de atractivos turísticos es venir a ver ballenas. En este momento tenemos marea baja. Si entro hasta aquí camino, el agua normalmente debería subir un poquito hasta acá, ¿no? Hay veces que baja la marea y llega hasta allá del fondo, sube y llega a rozar este borde de acá. Esta es una hélice de un gran barco que estaba aquí en el puerto de Buenaventura y llevaba 200 toneladas de dinamita como cargo hacia Perú. Como estamos en el Pacífico, obviamente de aquí hacia Perú, toda la línea del Pacífico para abajo llegamos fácil. Pero 200 toneladas de dinamita no es un cargo fácil de transportar y esa vaina explotó. Muchos restos del barco quedaron por ahí hundidos, flotando y rescataron esta gran hélice para que nos diéramos cuenta del tamaño del barco, ¿no? Un barco que fue construido hace más de 100 años. Llegamos, la prueba fehaciente con los hechos de que estamos en Buenaventura con un chico que duerme sobre la E. Todo esto es Buenaventura, aquí está el letrero Insignia, bien bonito, la bandera de Colombia. El chico se despertó, claro, este faro es muy antiguo, de los primeros faros aquí que conmemoran el nacimiento de un puerto en el Pacífico. Esto ya no funciona, es un atractivo turístico, allá hay gente arriba, la gente sube a tener buenas vistas del lugar. Y lo tiene muy bonito, el malecón de aquí, felicitaciones gente de Buenaventura, está bien bello el lugar. Pero ya es hora de partir, 11 y media de la mañana, todavía nos queda un buen tramo del recorrido. Para ponernos en contexto, estamos aquí, en la Bahía de Buenaventura, en algún lugar acá, ¿no? Vamos a coger una lancha, vamos a trazar todos estos lugares hasta subir aquí a este pedazo de tierra donde está Playa La Barra. Para que lo tengan en cuenta, esta camiseta, aquí donde la ven, negra, ya está completamente lavada. Calor y humedad, pero así, full. Y aquí, la olímpica, o el éxito, o el carulla. La tienda donde vamos a comprar algunos víveres. Y sobre todo, repelente de mosquitos y un buen bloqueador. Lástima que esta cámara no tenga buen zoom, pero allá en el fondo se ven miles de contenedores. Ese es el puerto allá, gigante. Y la marea. Todo esto estaba caminable hace media hora. En cuestión de nada, se subió el agua. Miren, allá está la bahía. Y allá nos esperan las lanchas. Aquí encontramos algunos kiosquitos que venden aceite. Un restaurante allá. Este de aquí es un restaurante. Ese de ahí. Y también tiene como pura pinta de ser casas de pescadores, ¿no? Por su seguridad, usted está siendo monitoreado. Pues, ustedes también. Aquí llegamos al terminal de transporte acuático de Buenaventura. Lanchas de todo tipo. Lanchas en madera. Grandes, motores pequeños, motores medianos. Gente echándose la siesta dentro de sus lanchas. Espero que no sea una de estas, porque se ven bastante enclenques. Y es una hora de recorrido. Si no estoy mal, la mía es esta amarillita. Se están bajando todos los que ya llegan. Hoy es lunes festivo. Así que los turistas ya de aquí se van para sus casas, sus ciudades, sus lugares de trabajo. Y la isla o los lugares a los que vamos a ir, porque no es una isla, es una bahía, van a estar desocupados. Hoy es el día en que todos los turistas se devuelven. Y es el día en que yo he decidido viajar con este pote de agua. Esta vaina y yo somos tocayos. Gracias. Hermano, gracias. Le toca coger una moto atrás porque le di a esta la barra, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Ella lo ha dicho. Eso. El espacio en esta lancha es bastante reducido. Ahí está mi maletita. Y me toca llevarle a las piernas porque aquí vamos, en esta silla, ¿no? Y eso es todo lo que hay. No hay un espacio para las maletas. Y así tendremos que viajar más o menos una hora, hora y media. Lo lindo es que tenemos ventana con vista al mar. Después de una hora y veinte más o menos, hemos llegado a un sitio que no tengo muy buena idea de qué se trata, pero vamos a averiguarlo. ¿Cómo se llama este lugar? Juanchaco. ¿Juanchaco? Sí, yo. Sí, Guabana está. Vamos para el Casa Azul. Sí, aquí se llama el transporte. Esto de aquí se llama Juanchaco, me dicen. ¿Esto es como un pueblo o qué? Esto es un pueblo, sino que es una isla grande. Una isla grande. Título que nos recibe y nos da la bienvenida. Yo, niño. ¿Y nos fuimos los dos? Sí. Si quieres te llevo en la lequina acá y tú llevas en algo. Está pesadito. Sí, pues. Te llevas en algo. Listo, nos fuimos en la moto con mi amigo. Gracias. Bienvenidos a Juanchaco. Juanchaco. Bueno, esta es la entrada al hotel. Se llama así, Casa Azul. Es una entrada bien misteriosa. Va uno a pie. Lo deja el motorratón, como se hace llamar el señor a sí mismo. Y pasa uno por aquí. Así nomás. Un camino largo me espera. Uno piensa que ya llegó. Y es lancha, moto y ahora a pie. Salió esta mañana a las 9 de la mañana. Ya van a ser las 3 de la tarde. Propiedad privada. No pase. Buenas. ¿Este es el Casa Azul? Claro. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les acabo de ir? Bien, ahí vamos. Todavía no hemos llegado. Todavía no canta Victoria. Ah, bien. Ah, miren esas cabañas. Está bien bonito el lugar. Tiene sus hamacas. ¿Tiene acceso a la playa aquí, bajando por la escalera? ¿Esa es la escalera? Sí. Ahí ya llega ya. Ah, ya llega ahí. Nos han dado un muy buen recibimiento. Y preparados porque les voy a mostrar mi hogar por los próximos días. Miren esta cabaña de dos pisos. Esto es una cosa increíblemente loca. Es la primera vez en mi vida que me voy a caer en un lugar así. Y no fue fácil llegar. Esto es una aventura. Desde Cali. Ustedes ya se dieron cuenta con todo este video. Se demora uno casi todo el día que hacer ir temprano. Pero vale la pena porque cuando entren y les muestre lo que hay aquí, me van a entender. Todo es así, hecho súper rústico. Esos son troncos de madera que marcan el camino. Pero miren lo que tenemos aquí en el primer piso. Es una sala. Una sala en L y tiene su buena hamaca. Esta puerta aquí, eso ni se cierra. De pronto, si acaso empieza a llover, eso lo que hace es agarrar aquí y cerrarla. Y listo. Si quiere estar aquí. Si no, todos son espacios abiertos. Miren esa belleza del lugar. La arena infinita. La playa está por allá. En este momento, la marea está subiendo poco a poco. La marea del mar baja y sube, sube y baja cada seis horas. Muy pocos turistas llegan hasta este lugar. Es increíble. Hasta ahorita estamos en el primer piso. Les voy a mostrar. Vean cómo se ve esto desde arriba. Realmente alucinante. Miren ese tipo de cabañas. Increíble. Muy bien decorado. Tiene sus buenas plantas. Y esta es una de las dos duchas que hay. Usted entra por aquí y ¡boom! Tiene su ducha. Veala. Aquí se puede uno bañar. Tranquilo. No pasa absolutamente nada. Ya lo encontré. El botón. Y allá está. ¿Sí la ven? La ducha. Y se puede uno bañar aquí al aire libre. Usted puede aquí quitarse todo. Estar completamente en bola. Y no pasa nada. Nadie lo ve a la distancia. Bajamos una vez más. Y nos vamos para arriba. Tiene su hamaca. Esto es un detalle muy fino que tenga esta hamaca aquí. Subimos al segundo piso. Las escaleras son grandes. Troncos de madera. Y tenemos la cama. Veanme esta cama, señoras y señores. Aquí está mi maleta. Con las que nunca pueden faltar. Mis queridas chanclas aquí listas para la acción. Y miren esto. Miren esto. Esto lo explica todo. Esto es como una especie de malla. Malla. Cama. Con cobijita. Con cositas aquí. Con almohadas y todo. Vista al pacífico. Un espacio perfecto para leer un libro recomendado. Les dejo el link en la descripción. Y si venimos por acá, encontramos otro baño. Este sí es el baño-baño, pero otra ducha. Esa es una ducha. Este hotel se llama Casa Azul. Ahí les dejo las redes. Ahí les dejo el Instagram. Está súper fácil de encontrar. Y de verdad que está una delicia. Yo nunca he estado a un lugar así. Esto está increíble. Síganos y póngalo ahí. Que no se les va a perder. Voy a bajar estas piedras. A ver. ¿Cómo es el acceso a la playa? Casi 5 de la tarde. Recuerden que el pacífico es el dueño de los atardeceres. La marea sigue un poquito baja. Todavía no ha subido del todo. Y tiene dos procesos, ¿no? Cuando sube y cuando baja. Cuando sube, trae todo lo que se encuentre en el mar y lo arrastra hasta la orilla. Por eso es que el mundo está hiperconectado. Cuando allá en Buenaventura o en las ciudades cercanas, botan una botella de plástico al mar. Este lo recoge. Cuando baja la marea allá, lo puede dejar cuando sube la marea en otro lugar. Como en este caso, aquí en esta playa. Pero estas botellas puede que vengan de otras ciudades aledañas. Vamos a dejar a Anacleta, a la chancleta, bien por aquí. En la parte seca. A probar qué tal se siente la arena húmeda. Una arena gris. Una arena casi negra. Eso es como estar caminando sobre un espejo. Y el agua está ni fría ni caliente. Está como tibiacita, bastante rico. Aguas del Pacífico colombiano. Ya es un hecho. Las playas del Pacífico son diferentes a las del Caribe en todos los sentidos, pero también en la vibra. Las del Caribe uno va más que todo como a broncearse y el plan de playa y eso. Estas playas yo las siento más como playas de reflexión. De venir aquí, de sentarse, a mirar el atardecer, pensar, relajarse, desestresarse, desconectarse. Pero también, como estamos en una isla, y una isla bastante alejada, pues hay problemas de desechos, sobre todo con el plástico. Eso sí no lo podemos negar. Hay mucho plástico en las playas, por lo que les digo. Lo que están haciendo ahora es como un plan de conciencia, ya que en esta isla no hay buena recolección de basuras. Quiere decir que aquí no pasa el camión, aquí no hay un sistema, simplemente es inexistente. Lo que están haciendo con los turistas, que son pocos, realmente es que lo que traigan, se lo lleven. Y entre la comunidad, miran a ver qué hacen con el rastreo de basura. Y por más que saquen basura de acá, pues la basura siempre va a llegar. Por hoy, dejamos así, vamos a ver el atardecer, vamos a ver qué tal. Y ya mañana vamos a pegarnos una exploración natural, a ver qué tiene este lugar por ofrecer. ¿Y esto aquí comienza, que es como un río? No, esto es una río, esto es un estero, esto es un brazo de mar. Un brazo de mar. Ah, ok, es agua salada. Ya mojé todo el kayak por aquí, ante todo la seguridad. Esto de aquí es un brazo del mar, ¿no? Como nos dice el amigo, es agua completamente salada. Y pues me he montado aquí en este kayak, para ir a explorar unos caminos por aquí que conducen a unos manglares. Qué rico estar en la sombra, porque está haciendo un solazo increíble. Así que bueno, ya estamos en el kayak, espero que no haya mucho cocodrilo y sí, sí, que sean buena gente. Pero a ver con el borde, izquierda, izquierda. Este es el inicio de los manglares y se sabe por qué el tipo de vegetación ya cambia. Aquí hay una cantidad, una súper diversidad de aves y se escuchan. Muchas, por todas partes. En ocasiones se pueden ver micos, en ocasiones se pueden ver cocodrilos pequeños y gusanos flotantes. ¡Buenas! ¡Buenas! Nuevo juego, vamos a recoger botellitas de plástico y cositas que nos encontremos en el agua. Vean ya lo que he recogido, unas botellitas, unos plastiquitos aquí y hasta una chancleta. Hay alguien que tristemente llegó a casa sin chancleta. Esto es una nueva adquisición. Me encontré un casco de obrero. Lo que tiene por dentro es agua, ¿no? Pero esto es un carro de aceite para motos. Hay mucha basura, como les mostré al principio del video. Cuando toda la basura llega al mar, el mar la distribuye. Y aquí donde no hay actividad humana por ningún lado, por las corrientes, hasta aquí llega. Esto es un brazo del mar. Así que todo lo que llega al mar, llega a los manglares, llega a los ríos, llega a todas partes. Y un ejemplo muy claro es de que, miren alrededor, por qué hay un casco de construcción aquí. Esto se tuvo que haber perdido en algún lugar muy lejano. Creo que hemos llegado a un punto. Un muelle aquí. Y hay mucha gente allá. Y no hay más paso, así que yo creo que aquí es. Vamos a dejar aquí parqueado la nave. Y vean toda la basura que recogí. Hay zapatos, hay chancletas, hay cascos. Hay bueno, de todo. Vamos a ver de qué se trata este lugar. El tema de las basuras, ¿qué están haciendo aquí para arreglar eso o para controlarlo? No hay un sistema de basuras. Un sistema de recolección en toda la zona como lo hay en la ciudad. O sea que todo el plástico y la basura que vemos alrededor es difícil de sacarla de aquí. Es muy difícil, bastante. O sea, se puede limpiar, se puede recoger, pero ¿qué? Hay que esperar, por ejemplo, para sacar la basura. Hay que pedirle a la armada que nos preste un buque. Hacer todo un tema logístico para sacarla. Y se saca más o menos una vez al año. Así se recoja como ahí yo que recogí toda esa basura en el kayak. Pues, ¿sí hice algo bueno o no importa? Sí, claro. En parte se limpia un poco el manglar, pero queda de todas maneras acá. ¿En la isla? Sí, porque aquí, aunque hay un fondo donde se guarda todo lo que es la basura, pero de todas maneras queda aquí porque no hay cómo sacarla. Esto es realmente una piscina natural. Ahí se mete uno a bañarse, toda la vaina. Aquí hay varias opciones. Unas cascadas que tengo ahí por detrás. Meterse en la selva, explorar por allá. Lugares no tan profundos y lugares muy profundos. Máximo unos dos o tres metros de aquí para abajo. Acá hay una escalerita como natural, ¿no? Que como que cabe el pie perfecto. Yo creo que de tantos pasos que la gente ha hecho aquí, como que se va armando la figura. La cosa es no resbalar. Porque es resbalar y totazo. Esto es parte de lo que puede ofrecer una experiencia natural en esta región de Colombia, ¿no? Esto del kayak es una cosa. Pero hay mil más. Y está bien resbaloso. Me pucho. No es fácil caminar aquí. Me metí una chancleta en el barro. ¿Esto? ¡Esto es mi chancleta! Miércoles. No, pues me la va a poner. Y bueno. Chao, Lin. El problema es que se mete la chancla en el barro. No es solo sacar la chancleta del barro. Sino que se desliza del pie. Entonces voy así. No sirve para nada. No sirve. No sirve. No sirve. Gracias.